Música Hola mi gente, muy buenos días, nuevamente Yuri del canal Caminando Conmigo y hoy nos encontramos desde Sanibel Island en Florida La isla Sanibel es mundialmente conocida por su abundancia de conchas marinas de colores pasteles al igual que es conocido por sus temples en los campos de golf, la pesca y conjuntamente con la navegación ya que son inigualables En este video nos enfocaremos en qué hacer en la isla de Sanibel cuando usted viene con su familia Nuestra primera parada es Sanibel Lighthouse Este fue uno de los primeros paros en la costa del Golfo de Florida al norte de Key West y Dry Tortuga La luz a 98 pies sobre el nivel del mar en una torre de esqueleto de hierro se encendió por primera vez el 20 de agosto de 1884 Tiene una escalera de caracol central que comienza a unos 10 pies sobre el suelo Este Light está ubicado en el extremo este de la isla de Sanibel y fue construido para marcar la entrada de la bahía de San Carlos Para los barcos que hacen escala o que hacían escala en el puerto de Punta Raza Lo que son los terrenos de alrededor del faro, que es esto que estamos viendo, esto que estamos caminando ahora mismo aquí Están abiertos al público, lo que es el faro en sí no está abierto al público El faro se colocó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el 1974 La ciudad de Sanibel ahora es propietaria del tramo y de las estructuras del Lighthouse Aunque la torre todavía está bajo operativo de la Guardia Costera de los Estados Unidos Conjuntamente con el Lighthouse también vamos a hablar del muelle de pesca de Sanibel Ya que están pegaditos unos al lado del otro Aquí en esta pizarra podemos ver todos los pescados que usted puede obtener si desea pescar desde este muelle El paseo marítimo de madera y el muelle que al final tiene como una T Siempre están llenos de pescadores y entusiastas de la pesca Las capturas populares incluyen todas las que vemos aquí Y estos son los tamaños de los pescados que usted tiene que coger Si lo coge más pequeño puede llevarse una multa y también hasta que no lo dejen venir a pescar más Si usted anda con niños pequeños lo que quieren es recoger conchas como yo Y si como mi hija también debe saber que si recoge conchas que están vivas También puede que le pongan una multa En Sanibel las conchas vivas se dejan en la playa Desde este muelle usted podrá ver delfines, peces voladores, rayas, aves costeras Así como también los pelicanos hambrientos que buscan una comida rápida y fácil de los pescadores Nuestro segundo enfoque para usted y su familia es visitar el hogar mundialmente conocido Como el refugio nacional de vida silvestre Dean Darling Que tiene 6,000 acres de selva de manglares y humedales Y estos abarcan una gran parte de la isla de Sanibel Este refugio es el hogar de docenas de especies en peligro de extinción Al igual que esta experiencia la disfrutarán todos en la familia También puede explorar este refugio en coche, a pie, en bicicleta, en tallar O también ellos tienen un tranvía que esta guiado Es decir, tienen una guía que le puede ir dando explicaciones Sobre todo lo que usted va a ver a través de estos manglares Nuestra próxima parada para ustedes es este restaurante llamado McHatter El cual aparte de estar delicioso su comida, su decoración Les voy a decir algo importante que vi Y es que usted coge por esta parte de la derecha del restaurante Y en la parte de atrás lo que tiene es la playa Donde ellos, a todos los clientes de aquí del restaurante Lo dejan ver la puesta del sol Y también les proveen sillas si la necesitan o si la desean Esto aparte de aquí atrás me pareció maravillosa Pero el restaurante es algo bien simpático Una cosa interesantísima sobre este restaurante Necesita hacer reservación Es uno de los restaurantes más populares que tiene Saribell Y es bien pequeño Por eso es que no cogen tanta reservación en el día Porque el restaurante es muy pequeñito Pero su comida es extremadamente deliciosa Entonces es un restaurante donde usted no debe perdérselo Es un poco caro Pero la comida está asentable, está bien rica So, no es tan malo pues entonces pagarlo tan caro El restaurante en sí tiene una reputación bien merecida Que se mantiene gracias a sus opciones de menú Inspiradas y eclénticas que evolucionan con la temporada Siempre fresco y preparado desde cero Eso es lo que más ellos dicen La decoración es caprichosa y imita la fantasía de Alicia Y el país de las maravillas Lo que es el comedor es acogedor y romántico Y cuenta con espectaculares vistas del atardecer Aquí usted va a poder venir y disfrutar de una cena de clase mundial En su máxima expresión Todo estaba verdaderamente exquisito En mi opinión me parece que no es un restaurante para atraer muchachos Ya que su menú no está muy apto para niños Nuestra próxima opción para usted y su familia Es el famoso Billy's Rental Aquí lo que es Billy's Rental Usted va a poder escoger la bicicleta que sea la ideal para usted y su familia Hay de todos tipos Una vez que usted obtenga su bicicleta Hay 25 millas de sendero para la bicicleta Y así poder explorar la isla muchísimo mejor Nuestra próxima parada es el Museo Nacional de Conchas Este Museo Nacional de Conchas Es un museo dedicado a todos los aspectos de las conchas marinas La conchología y la malocología Incluyendo también el estudio de los aspectos paleontológicos, arqueológicos y antropológicos Del estudio de las conchas ¿Alguna vez te has preguntado cómo las almejas, las ostras y las babosas marinas Crean sus propias conchas? Bueno, todas esas respuestas las encontrarás en este museo Verdaderamente es un museo interesantísimo El cual les recomiendo no solo a la familia También si usted viene soltero o viene con un grupo de amigos Es muy interesante poder hacer un tiempo aquí Me pareció súper súper útil y súper informativo Este museo abrió sus puertas en el 1995 Y desde entonces ha pasado de ser una tradición local A un museo de historia natural reconocido internacionalmente Conocerás mucho más de cómo se crean las perlas dentro de las conchas Y sabrás que no son todas las conchas las que hacen sus perlas También te maravillarás con su colección de fósiles de conchas antiguas Al igual que las criaturas vivientes que se esconden en las conchas Todas las exposiciones que encontrarás en este museo Ya sea en el primer piso como en el segundo piso Son exposiciones explicadas en detalles por naturalistas profesionales Al igual que el museo cuenta con una tienda en donde usted puede adquirir todo lo que usted desea Nuestra próxima parada es el Museo Histórico de Sanibel y sus villas Este museo rinde homenaje a los primeros pioneros y colonos de la isla de Sanibel El museo fue fundado en el 1984 con la misión de preservar, proteger y compartir la historia de la isla de Sanibel En este bello museo histórico vamos a ver diferentes tipos de cabaña Y la primera con la que vamos a encontrar, la primera de la cual vamos a hablar Es esta que lleva el nombre de Burnett Cottage Que una vez se usó para celebrar los servicios dominicales en la isla de Sanibel Esta fue construida en el 1898 Y la cabaña Burnett es la segunda estructura más antigua de esta villa histórica En realidad una vez dentro hay muchas cosas antiguas pero muy bonitas Luego de esta pasamos a ver lo que ellos llamaban como en la escuela de Sanibel Que esta data con más de 120 años fue construida en el 1896 Y es el edificio más antiguo que se encuentra en estos momentos en este museo de Sanibel Como podemos ver la escuela simplemente era para los niños blancos Yo recuerdo haberme sentado en pupitres como estos así que más o menos por ahí pueden saber mi edad Además encontraremos esta bella casa que es el salón del té de Miss Charlotte El cual lo veo precioso Esta fue construida en el 1926 y originalmente era una estación de servicio Pero se usó por primera vez temporalmente como una tienda debido a la destrucción del huracán Que hubo en ese tiempo y destruyó la única tienda que había en el pueblo llamada Bailey Wall En general este pueblo histórico ha sido improvisado desde el 1984 De los 10 edificios del complejo 9 fueron reubicados desde otras partes de Sanibel Al sitio actual para que pudieran conservarse los edificios que datan desde 1896 a 1927 Cada edificio ayuda a contar la historia de la historia de Sanibel Barca la Redondancia que abarca cientos de años Hay información sobre las tribus calusa así como sobre los pescadores y agricultores que solían vivir en Sanibel Barca Verdaderamente los aficionados a la historia no querrán perderse esta increíble atracción Este pueblo histórico es accesible para las personas discapacitadas O que no puedan subir las escaleras ellos tienen otra parte para sus sillas de ruedas Quedamos impresionados con el museo Disfrutamos viendo la evolución de Sanibel a lo largo del tiempo Y les recomiendo encarecidamente realizar la visita guiada para un regalo adicional Nuestra próxima parada es G-Sell Seashells Y una vez que usted esté en Sanibel Haga lo que hacen todos los visitantes y residentes por igual Y uno de ellos es visitar esta famosa tienda Que todo lo que ellos tienen aquí son adornos hechos a mano Cosas de artesanía Todo hecho con conchas marinas Es una tienda familiar galardonada y operada desde 1976 Abre los 365 días del año Y está categorizada como una boutique oceánica Que incluye un inventario ecléctico de conchas y vidas marinas exóticas Al igual que encontrarás artículos para manualidades, ropas Y la colección más extensa de artesanías y adornos hechos a mano Nuestra próxima parada es el restaurante llamado Cielo Cuando se trata de cenar en Sanibel Cielo está estableciendo un nuevo estándar en la cocina Que ellos le llaman de la granja a la mesa Ellos se esfuerzan por lograr lo mejor en todo lo que hacen Desde estos deliciosos colteles cuidadosamente elaborados Hasta los platos creativos elaborados desde cero El pianista en el restaurante da un toque romántico divino En un mundo donde la palabra orgánico y fresco es omnipresente Ellos tratan de llevar las cosas más allá Obteniendo localmente solo los mejores ingredientes elaborados cada día Haciendo así cada plato a mano con el máximo cuidado y el mejor gusto Debo decirle que todo estaba delicioso Si usted se encuentra por Sanibel Este Cielo es un restaurante que le recomiendo 100% Y muy importante, haga reservación porque no siempre va a poder entrar Siempre está lleno, especialmente si viene en tiempo de verano Este restaurante es famoso por su colección de vino y sus colteles Si no quiere venir a comer puede pasar aquí al bar donde estamos ahora mismo Simplemente a probar sus vinos y sus colteles Mi última parada para usted es la playa de Sanibel Y estas son algunas de las islas de barreras más singulares del mundo Con una orientación este-oeste Cuando la mayoría de las islas están de norte a sur Por lo tanto, la isla de Sanibel está dotada de grandes playas de arena Y abundancia de conchas Ganando así premios por ser la mejor playa de conchas Y una de las mejores en la Florida En realidad es un lugar encantador para visitar toda la familia Bueno mi gente, esto es todo lo que le tengo desde la isla de Sanibel Si el video le ha gustado, por favor no se olviden de apretar el botón like O me gusta, o recuerden manito arriba Que eso siempre me anima También no se olviden de suscribirse Como siempre les digo, nos vemos en el próximo video de Caminando Conmigo Gracias por ver el video de Caminando Conmigo